Muchos teníamos la curiosidad de si el nuevo repetidor 3030 iba a estar más roto de lo que creíamos. Pues bueno, en esta ocasión vengo a desmentir ese dato, ya que pues como se los dije anteriormente, primero tenemos que probarla para después confirmar estos hechos. Este video está patrocinado por Electronic Arts, muchas gracias por confiar nuevamente en mi canal y ayudarme a crecer, se agradece muchísimo. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Apex Legends en mi canal, yo soy su amigo Raciel Jr. y esta ocasión como dije, les traigo una comparación de la 3030 junto con otras armas, incluso junto con francotiradores, porque la verdad es que se le apega muchísimo al potencial que tiene por ejemplo la Sentinel. Es por esto que fui al Fighting Range directamente a probar esta nueva arma, cuánto daño hace, cuál es su cadencia y bueno, todos los factores que influyen en una batalla. La primera arma con la que decidí hacer estas pruebas es con la Sentinel, compararemos la Sentinel con el nuevo repetidor 3030. Vamos a empezar fuerte porque realmente se me hacía muy curioso el hecho de que el repetidor 3030 hiciera tanto daño, en especial porque esta arma cumple con las dos características que también tiene la Sentinel, dos tipos de disparos diferentes. La Sentinel puede recargar su munición como si fuera munición disruptora, haciendo que cause más daño, pero recordemos que para activar esta modalidad de la Sentinel necesitamos baterías, cosa que el repetidor 3030 no necesita, lo único que necesita es que apuntes por un tiempo para poder sobrecargar la bala, que el daño no es mucho a diferencia de la Sentinel, pero si es una modalidad diferente de disparo. Hay que aclarar algo primero, la Sentinel a ser un rifle francotirador obviamente está diseñado para largas y medianas distancias, sin embargo el repetidor 3030 me gustaría denominarlo como el hijo de la Sentinel, ya que esta está creada para un combate un poco más cercano, puedes combatir de lejos si, sin embargo las miras no se adaptan para este repetidor 3030, por lo que la mira de cadera también se ve afectada, por ejemplo el rifle repetidor 3030 tiene la mira un poco más cerrada a comparación del Sentinel que la tiene más abierta. Son las únicas diferencias que obviamente me gustaría denotar de estas dos armas, porque obviamente en tanto a cargador y daño es muy diferente la situación. Una vez dicho lo anterior, podemos empezar con el Time to Kill en el cuerpo, el primer ejemplo que utilizaremos será el de la Sentinel. Con 70 de daño es capaz de terminar con un enemigo con todos los disparos acertados en 4 segundos, turno de la 3030. Con un daño de 42 por proyectil al cuerpo, el repetidor 3030 es capaz de deshacer a un enemigo en 2.2 segundos. Ahora probemos con disparos a la cabeza. A pesar de que a la Sentinel solo le toma 2 segundos matar a alguien con disparos a la cabeza, el rifle repetidor 3030 lo hace en la mitad de tiempo, o sea en un segundo. Técnicamente como son dos armas para diferentes distancias, están bien equilibradas. Sin embargo, creo que lo que realmente vale la pena es comparar los disparos cargados. Empecemos con daños corporales con la Sentinel y después con el repetidor 3030. En esta ocasión la Sentinel le gana al rifle repetidor 3030 en tanto a daño cargado. No es mucha la diferencia, sin embargo creo que para un combate sí vale la pena saber este tipo de información. Un Sentinel le gana por mucho a un rifle repetidor 3030. Ahora pasemos con lo bueno, disparos cargados a la cabeza por parte del Sentinel y del rifle repetidor 3030. La diferencia entre estas dos armas es técnicamente solo de medio segundo, por lo que llego a la conclusión de que el rifle repetidor 3030 no es más poderoso que el Sentinel, por poco. Sin embargo a estas alturas yo creo que todos ya se dieron cuenta de la diferencia de cadencia y también de cargador, por lo que llegué a la conclusión de comparar también el rifle repetidor 3030 con la G7 y con la Hemlock. Armas que creo yo son completamente comparables con esta arma, ya sea por daño, cadencia, cargador o incluso por distancia. Así que comparemos las tres al mismo tiempo. Como podrán notar es el arma más débil en tanto a Time to Kill. La G7 Scout se lleva la batuta con 1.3 segundos, Hemlock con 1.6 y por último tenemos el rifle repetidor 3030 con 2.6 segundos. Ahora probemos con disparos a la cabeza. Y nuevamente tenemos las armas con el mismo orden. Mi conclusión es que el repetidor 3030 no es un rifle malo, al contrario, es un rifle que nos permite una experiencia diferente a comparación de, por ejemplo, la G7 Scout, por ejemplo, la Hemlock y otras armas. Esta no requiere un hop-up o mejora de arma o accesorio para lucirse. Lo único que sí necesita es que su portador sea bastante paciente a la hora de disparar. Posiblemente en Time to Kill esta arma no le gane a las demás, pero si la usas estratégicamente, claro que tienes una ventaja sobre de otras armas. Algo muy importante que olvidé mencionar sobre el rifle repetidor 3030 es que sus tiros cargados a la cabeza prácticamente te tumban de dos disparos. Y con esta información, vuelvo a confirmar que esta arma lo único que necesita es mucha paciencia para poder explotar su potencial al máximo. Tan solo imagina las posibilidades, si te estás enfrentando contra alguien que trae un Sentinel, prácticamente estás a la par. Tu única ventaja es el tiro cargado. Incluso la cadencia, del lado del que tú lo quieras ver, esta arma es bastante efectiva a medianas y largas distancias. Por mi parte ha sido todo, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado que es el principal objetivo de este video. Si el video te gustó, me ayudaría muchísimo con una malte arriba, compartiéndolo con tus amigos y suscribiéndote al canal si eres nuevo. Y activa, por cierto, la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video. Yo me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima. ¡Skoll!